Gracias por organizar este evento y vamos a dar un aplauso grande para que pasen las autoras. Hola, ¿cómo están? Están muy felices porque yo estoy muy feliz. Así como me ven, estoy ocultando mi demencia, pero hay que recibirlas con un gran aplauso, por favor. Bueno, hola Iria, hola Selene, ¿cómo están? ¡Ah! Estamos a... Lo describe muy bien, sí. Yo no lo hubiera dicho como otras palabras. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todo el mundo por venir, muchas gracias México, muchas gracias Guadalajara. ¡Los queremos! Pues qué gusto tenerlas por acá y muchas felicidades de que sus libros las han traído a conocer otros países. Vamos a comenzar esta presentación. Para romper el hielo, vamos a hacer un besar, matar o cazar. ¡Ah, guau! Con sus personajes, ¿ok? Prepárense. Primero tenemos Ann, de Ann Sin Filtros, Raven, de Somos el Huracán, o Val, de También Somos el Huracán. ¿Cazar o matar entre los tres? Bueno, aquí lo primero que tenéis que saber es que la que mata personajes suelo ser yo, así que aquí no va a haber piedad por mi parte. Y voy a decidir matar a Val el primero, luego el resto ya, vamos y viendo. ¡No! Sí, lo siento. En plan, no puedo matar a Raven y no puedo matar a Ann. En plan... ¿Por qué? Porque Ann es demasiado buena, no se lo merece. Val es un poco más borde, un poco más desagradable. Val es un solete. Bueno, pero... Y luego besaría... Besaría a Ann, le daría un besito, así. Y me casaría con Raven, pues porque por lo menos me haría a menos los días. En plan, me daría humor y además es tan caótico como yo. Entonces, bueno, está bien. Eso está condenado al desastre. En plan, cuando te pareces demasiado a alguien, eso está condenado a que te pelees. Además, en realidad tenéis los mismos mecanismos de... De defensa. De defensa, de contar chistes. Cambiamos nuestros traumas por humor, ya está. En plan... Está bien, Taylor Swift también lo hace. It's me, I am the problem. En mi caso, mataría a Raven, lo siento mucho. Creo que aquí se nota como nosotras efectivamente muchas veces no nos parecemos en nada porque yo mataría a Raven y me casaría con Val. Yo considero que Val es material de matrimonio, lo siento mucho. Y le daría un besito a Anne. Es muy cookie, es que es inevitable. Ah, bueno, estamos de acuerdo en lo del beso. Sí. Solo queremos matar a gente distinta. Esto también, también suele pasar mientras escribimos los libros. Una quiere matar a unos y la otra no quiere matar a nadie, pero gano yo siempre. Pánico. Justo acabas de hablar de Taylor Swift y quiero preguntarles a las dos, ¿qué era de Taylor Swift? ¿Creen que tiene cada libro? A ver. Pétalos de papel es Speak Now porque Speak Now tiene Enchanted. Anne Sin Filtros es 1989, Welcome to New York. Aunque es Seremos el huracán el que ocurre en Welcome to New York. Te estás contradiciendo. No sé. De repente encontré un vacío en mi propio argumento. Voy a decir que Anne es Fearless. ¿Está de acuerdo conmigo? Anne es Fearless y seremos el huracán en 1989. Ok. Ok. Lo consideraremos. ¿Tú tienes alguna idea diferente? Yo siempre digo que soy Swifty, pero soy una Swifty pasiva. Es simplemente porque en nuestra casa se escucha a Taylor Swift porque ella la pone. Entonces, pues yo me conozco absolutamente todas las canciones o la mayoría. Puedo cantarlas de pe a pa, pero en realidad Taylor Swift me gusta simplemente por simbiosis. Es porque no puedes vivir conmigo y no ser Swifty. En plan, es algo... Vale, vale, vale. Exacto. Pero el otro día, de hecho, me corrigió en una cosa porque le pregunté a una persona. Ah, aquel fue el concierto en el que apareció Travis y sale Selena. No, ese fue en Argentina. Y yo... Pero... Vale. Pero porque me lo enseña, me lo enseña. Ella ve un reel de Taylor Swift o un TikTok de Taylor Swift y viene y me enseña. Y yo... Y ella se queda con la información. Como veis, aquí hay... Así comenzamos todos. No te pasa. Yo siempre digo eso. Yo digo que ella está en negación, pero ya está. No pasa nada. Me aprendo esas cosas solo para poder corregirla. Es algo que me da paz. Ok. En uno de sus libros, que es Anne, Sin Filtros, Anne en una parte dice algo así como lo bonito del arte y de todo lo que consumimos es que podemos cambiarlo con nuestro arte. Entonces, quiero preguntarles, ¿qué libro o contenido multimedia les gustaría cambiar no solo como en un retelling, sino que se cambiara de verdad? Que la autora dijera, ¿sabes qué? No pasó. Escríbelo tú. Yo creo que no cambiaría ninguna historia. Creo que las historias existen como son porque alguien quiso escribirlas así. Lo cual no quiere decir que luego los lectores no seamos libres de interpretar y de seguir leyendo más allá de lo que hay en el propio texto. Y creo que eso es también lo bonito de la literatura, ¿no? Ver, bueno, lo bonito del arte en general, ¿no? Ver cómo la misma cosa se puede interpretar de mil maneras distintas y al mismo tiempo generar otras mil cosas distintas, ¿no? Han sin filtros y seremos el huracán no existirían si no existieran dos historias anteriores, Ana de las Tejas Verdes o El Mago de Oz. Y en realidad son solo nuestra percepción desde otro punto, desde otra época, desde otras vivencias y con nexos en común con esas historias. Entonces, yo nunca le diría a un autor que tiene que escribir una cosa o la otra. Creo que cada autor es libre de escribir lo que quiera y lo que siente y cómo lo sienta. Y luego los lectores somos quienes tenemos que recibir ese arte y decidir, ¿me gusta? ¿no me gusta? ¿yo lo habría hecho de otra manera? E incluso crear cosas más allá de eso. Y además, como diría Anne, para eso está el fanfic. Es cierto. Yo además creo, esto a lo mejor es una opinión impopular, pero yo creo que no hay nada más inspirador que esa obra que te enfada porque tú lo habrías hecho de otra manera. Y dices, pues ahora voy a escribir lo mío y voy a tomar este libro o esta serie y voy a hacerlo como yo querría. Y nosotras a veces hemos hecho eso, hemos visto una serie y decimos, ¿cómo que no acaban juntos? ¿Esto no puede ser? En plan, estos dos chicos están hechos el uno para el otro. Y decimos, pues vamos a escribir nuestra historia y vamos a hacer que queden juntos. Y para nosotras es muy inspirador. Incluso las noticias que te enfadan y dices, ¿desearía que el mundo fuera de otra manera? Pues escribe tu historia. Y a lo mejor no cambia el mundo, pero a lo mejor hace feliz a alguien y hace que la vida de una persona cambie. Y ya solo por eso merece la pena. Ok, bueno, creo que yo voy a hacer un fanfic de Pétalos de Papel porque al final me dejó destrozada. Te lo compramos, te lo compramos. Muchas gracias. Ok, ahora llegando un poco más a Pétalos de Papel, que si no conocen, trata de esta chica que se queda encerrada dentro de un libro. Y ahora sabe que si sale, está condenada a olvidarlo todo. Si ustedes pudieran vivir dentro de un libro, ¿qué libro sería? Si fuera de los nuestros, yo diría Pétalos de Papel. Por simplemente conocer a Seren y ligármelo. Porque Pétalos de Papel en realidad es como el sueño de cualquier lector. En plan, abrir un libro y que las páginas te traguen y genuinamente formar parte de él, formar parte de esa historia. Entonces, Pétalos de Papel además es un libro que es muy especial para nosotras. Le tenemos muchísimo cariño. Y ese mundo lo creamos precisamente como esta concepción de lo que el arte nos daba a nosotras. Un poco esta idea de cuando estamos leyendo, estamos en otro mundo. Estamos genuinamente sintiéndonos en otro mundo. Estamos viviendo una vida distinta. Y fue por eso por lo que creamos ese mundo. Entonces, yo como que tengo ese cariño especial y me quedaría con Pétalos de Papel. Si fuera de los nuestros, si fuera de otros... No lo sé, porque me gusta demasiado la fantasía y la ciencia ficción. Entonces, moriría en el tercer día. Es peligroso. No lo sé. No sé en cuál estaría a salvo. No estaría a salvo en ninguno. O sea, probablemente... Te diría Los Juegos del Hambre, pero ja, 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 ja. Pero Choices... O sea, o eres del Capitolio o nada, ¿no? Tú tienes vibes de presentadora de Los Juegos del Hambre. Piénsalo. Ese sería un buen sitio en el que estar. Y sí, pero lo de ver a niños matándose en plan de... ¡Ah, mira qué guay! O sea, ¿cómo le ha cortado la cabeza? Pues no sé. En plan de... No, en plan de... Solo pienso eso cuando lo estivo. En plan de... ¡Ah, mira qué guay! Le ha cortado la cabeza. En estos libros nadie le corta la cabeza a nadie. En otros no estaréis tan a salvo. No, nadie le corta la cabeza a nadie. Pero hay apuñalamiento en alguno. Pero bueno. Yo también diría, pétalos de papel de los nuestros, es que la idea de poder viajar a otros mundos, ya no solo al mundo del libro, sino desde el mundo del libro, desde Albión, poder moverte a otros lados. Tienes que tener a Marcus de tu parte, que eso es difícil, pero... Bueno, pues te ligas a Marcus también. O sea, Dani lo hizo. Dani fue la más lista. ¿Y no les pondría triste que no pudieran después recordarlo? Bueno, son cosas. ¿Qué pasa? Pasa. Era la premisa de la novela, no podíamos evitarla. Ok, y ahora llegando un poco más, haremos el huracán. Si pudieran formar parte de una banda, ¿de qué banda les gustaría formar parte? Tiene que ser banda, no puedo decirte. O un musical, lo que tú quieras. Algo que cante. Musical, me gusta mucho Headers. No sé si conocéis Headers. Y me gusta muchísimo Six, también. Todo, ves, Six también refiere a cortar cabezas. Empieza a ver un patrón. Pero si fueran musicales esos, y si fuera banda, no sé, no puedo coger a Taylor por un lado y crear una banda con Taylor. Sí, sí puedes. Ah, fantástico. Ah, y puedo coger una banda ficticia, que bueno, tiene también, que es Daisy Jones and the Six. Yo también. Vamos juntas. Vamos para allá. No sé, ya que estás, podrías haber dicho, si pudiera coger una banda ficticia, los Wizard. Ya, pero... Pero, no. Es que, ¿sabes qué pasa? Que no les quiero romper esta movida de parejas que tienen. ¿Sabes? Me sentiría un poco sujeta a velas. No, pero tú te sientas ahí, empiezas a comer palomitas, no pasa nada. Ah, claro. Es solo por ver el contenido, en plan, a ver quién se besa primero. Ya está. Yo entiendo. Es como ver una romcom. Es maravilloso. Claro. Piénsalo. Pero, son compañeros de cuarto. Pues, tú tendrías un cuarto para ti sola. Ah. O podría ser invisible y solo verlos. Ellos no te verían a ti. Vale. Eso estaría bueno. Está bien. Y de musical, a mí es que me gustan mucho los musicales, como un poquito de fantasía. Probablemente, Addishtown, aunque todo es muy triste ahí. O Into the Woods, también me gusta mucho. Es un poco ofensivo, que siendo un retelling de El Mago de Oz, no estemos diciendo Wicked, pero Wicked también nos gusta. Ok, una pregunta que siento que muchas personas se hacen aquí, al igual que yo, es, ¿cómo es el proceso de escribir juntas? ¿Quién decide que escribe qué? Por ejemplo, no sé, tú dijiste, yo quiero escribir la escena Spice de este libro, y Selene te dicen, no, no, yo también quiero. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo se ponen de acuerdo? Las escenas Spice no suelen ser un problema, las escribo yo. Normalmente, pues no, normalmente nos separamos los capítulos por personajes, la mayoría de nuestras novelas, excepto Ansin Filtros, están escritas desde el punto de vista de distintos personajes, entonces lo que hacemos es que cada una de nosotras desarrolla a uno de esos personajes y escribe los capítulos correspondientes. Y luego, lo que es el previo de planificación y demás, lo hablamos mucho entre nosotras antes. Lo que sí pasa es, preguntabas, ¿cómo decidimos qué escribir? Normalmente esto es un proceso de desgaste. Tú te obsesionas con una idea y empiezas a desgastar a la otra hasta que finalmente acepta. No sé, le haces regalos, dices, ¡ay, esto me ha recordado a esta historia! Le vas mandando indirectas, ese tipo de cosas. Le mandas TikToks, en plan, mira, como nuestros personajes si escribiéramos esta historia. ¡Ja, ja! Sí. De hecho, para lo que estamos escribiendo ahora, Iria me hizo un PowerPoint. Es verdad. Me gustaría decir que es mentira, pero es que realmente yo llegué, había estado de viaje en mi ciudad natal, volví a Madrid y de repente llego y me dice, siéntate ahí. He pedido la cena. Mientras no llega la cena y abre el ordenador y hay un PowerPoint. El PowerPoint se llamaba esa historia que escribiste hace años, en realidad, iba del villano, pero tú no la sabes. Y tú no la sabes. Algo así era como, iba del villano que escribiste porque a tu mejor amiga le gustaban los villanos, pero tú no la sabes. Entonces, básicamente como que le expuse porque el villano en realidad era el protagonista. Le dije, bueno, ya es hora de retomar aquella historia que tenías hace muchísimos años y escribirla otra vez, ¿verdad? No pudo negarse. Entonces, ese es el siguiente proyecto. Y en realidad, cuando escribimos Pétalos de Papel, cuando lo reescribimos para esta edición, pasó exactamente lo mismo. Ella tenía un... Esta historia era de cuando empezamos a escribir. Estaba muy mal escrita, ¿vale? Pero hay unos ejemplares impresos de hace, pues, 12 años. Y ella tenía uno en casa de sus padres. Pues se fue a casa de sus padres y volvió... Algo que no hago mucho, de hecho. O sea, ya es triste que visite a mis padres simplemente en plan, me vengo por un libro, me voy. Y trajo el libro a casa simplemente para que me lo leyese. Y para que yo dijese, es cierto, está muy mal, habrá que reescribirlo. Y así funciona normalmente. A veces, soy yo la que decide, vamos a escribir esta siguiente, esta historia, lo siguiente. Y un día aparezco con un capítulo escrito y le digo, mira lo que he escrito. De hecho, bueno, nosotras empezamos a escribir exactamente así. Selene tenía esta primera historia, Pétalos de Papel. No esta. Era una versión mucho más horrible y problemática en la que Marcus por alguna razón terminaba secuestrando a Dani. No vamos a entrar aquí. Vamos a ignorar que esto pasó. Quedaos con la bonita. Y en esta historia que ella escribió, ella empezó muy emocionada, en plan de, voy a escribir esta historia, me encanta, etcétera. Y qué pasa, que nosotras teníamos un gran defecto que era que empezábamos una historia y a los tres capítulos nos cansábamos y empezábamos otra historia totalmente diferente. Entonces teníamos como 77 historias, cada una, pero nunca se terminaban. Tú lo llamas defecto, yo lo llamo variedad. Ya, bueno, claro, también lo llamo inconstancia. Y entonces, ella se quedó como ahí en el tercer capítulo y yo ya me había enamorado de Marcus, porque soy una básica. y le dije en plan de, oye, perdona, ¿puedes seguir escribiendo esta historia? Es que me estaba gustando mucho. Y ella me dijo, si tanto quieres seguir sabiendo lo que pasa, ¿por qué no lo escribes tú? Y yo dije, me estás retando, es un reto, o sea, me estás diciendo y efectivamente... No era un reto. No lo era. Dice que no era un reto, claramente era un reto. Y básicamente, pues cogí, escribí el siguiente capítulo, se lo pasé y dije, ¿y ahora qué? Y pues se lo escribió el siguiente capítulo. Y así escribimos una historia. Y así es como consigues que tener una coautora durante más de 10 años, simplemente rétala. O sea, no hay fallo. Ahí tenéis la clave para hacerle un amarre a alguien, de verdad. Ok, ya que hablan de pétalos de papel, ¿cómo fue, cómo surgió la idea de volver a escribirlo? ¿Les dio miedo? Porque, pues, es algo que ya habían hecho antes. ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo se sintieron? Iría trajo el libro a casa. Yo me lo leí, sangre, por los ojos. Estaba muy mal escrito, ¿vale? Esto es algo que... Lo hemos hecho tres veces. Por cada vez que, digamos, estaba muy mal escrito, chupito de tequila. Y animando al alcoholismo, ¿te parece? Básicamente era un libro que no tenía un argumento definido. Nosotras empezamos, en algún momento nos cansamos, dijimos, vamos a meter este personaje que no ha aparecido hasta ahora en la página 200 y vamos a convertirlo en un protagonista importante. y luego decimos, me he cansado de esta trama, voy a cambiar a esta. Es lo que pasa cuando estás empezando a escribir y no tiene nada de malo. Luego admites que es horrible, chupito, pero la realidad es que vienes de ahí, ¿no? Y nosotras no negamos nuestros orígenes. Y básicamente empezamos a leer esto y dijimos, podemos hacer lo mejor. Han pasado 10 años, tenemos más herramientas para escribir, ahora sabemos cómo construir una historia, no sé, principio, nudo, desenlace. Entonces, podemos hacer lo mejor. ¿Qué es lo que dejaríamos de la historia principal y qué es lo que se tiene que ir sí o sí? Y entonces empezamos a como desbrozarla, ponerla por partes y decir, vale, la premisa es muy interesante, lo de poder viajar a otros mundos a través de los libros, todo el mundo quiere hacer eso. Y el protagonista, pues ya le tenemos mucho cariño, no lo vamos a cambiar, aunque a lo mejor podemos hacer que deje de ser un secuestrador. Por favor, por ejemplo. Por ejemplo. Sí, y Dani también se quedó bastante parecida, aunque Dani ni siquiera se llamaba Dani, tenía otro nombre y aquí me expongo, ¿vale? Dani se llamaba, mi nombre es Iria, Dani se llamaba Iliria, porque el selfie insert es una pasión y claramente era la mía con 17 años, ¿no? Entonces, podía fingir que no era yo la protagonista, pero claramente tampoco había mucha diferencia. Entonces, esta Dani era un poco distinta, pero al final tenía este concepto de chocar con Marcus, ¿no? Y eso también nos interesaba mucho porque a quien no le gusta un buen enemies o rivals o un me caes como el culo, pero me voy a enamorar de ti, ¿no? Entonces, queríamos ese tira y afloja entre ellos y eso sí que lo mantuvimos un poco. Todo lo demás, o sea, una fantasía de un sueño, o sea, quiero decir, creo que casi nada se parece. La buena noticia es que no nos acordábamos de casi nada del libro original, entonces no nos dio pena cambiarlo. Sí. Ok. De hecho, Seren, ah, bueno, es que no lo hemos dicho, este primer Pétalos de Papel iba a ser una trilogía. ¿Por qué? Pues porque era un primer libro y entonces tú dices, claro, claro, yo tengo muchísimas cosas que contar, pero no sabes escribir, casi. Entonces, básicamente empezamos y aquel libro terminaba en un cliffhanger de la leche y no se terminaba jamás. Seren no aparecía hasta el tercer libro. Claro, nos habíamos dejado lo mejor para el final, claramente, el final de la trilogía y ahí ya pues sí, como que recuperamos la idea del personaje y lo aplicamos al libro único que es ahora Pétalos de Papel. Ok, y bueno, hablando de este tema que es muy importante, en sus libros hay mucha representación, no solo LGBTIQ+, sino de culturas, por ejemplo, aquí tenemos un personaje que es colombiano, ¿por qué consideran que es importante? pues básicamente porque vamos a hacer como un pequeño juego, todas las personas, por ejemplo, LGBT de aquí pueden meter un grito a la de una, dos, tres, por eso es importante, en plan, es importante porque existimos, porque estamos aquí y porque merecemos tener nuestras propias historias y merecemos que nuestras historias sean historias de todo tipo, merecemos protagonizar la historia de fantasía, protagonizar la historia de ciencia ficción, merecemos protagonizar la historia feliz y no solo la historia triste, merecemos que nuestras historias sean mucho más que la discriminación que sufrimos por ser como somos y la realidad es que existimos, la realidad es diversa y los libros también deberían serlo. ¡Bellos! Muchas gracias porque la verdad es que sí está funcionando, a nadie le molesta sentirse representado en todo lo que nos apasiona, así que gracias. Y yo creo que es que además es muy importante que en ficción podamos sentirnos representados y tener referentes porque si no los tenemos creemos que estamos solos en el mundo. Entonces, si tú no tienes un espejo al que mirarte, nunca vas a saber reconocerte del todo. Entonces, yo por ejemplo no pude aceptar que yo era bisexual hasta los 16 y no me reconocí como una persona no binaria hasta los más 25, 24, simplemente porque no había tenido referentes, no había tenido referentes y además no había tenido, que esta es otra cuestión, referentes positivos, porque si todo lo que te están diciendo es que si eres de esta manera vas a sufrir, no tienes derecho a historias felices, no tienes derechos a historias buenas, tampoco quieres pertenecer a eso. Por eso es tan importante que también que haya todo tipo de historias y que haya historias positivas. Es muy importante utilizar la ficción como una herramienta política y transformadora y reivindicativa y también es importante que haya historias, por ejemplo, como Anne sin filtros o Seremos el huracán que son solo historias de personas LGBT confortables, agradables, que simplemente son bonitas y pretenden eso de dejarte el corazón calentito y ya está. Creo que también esa es un poco la cuestión y por eso también hubo un momento, nosotros al principio no teníamos en esta primera versión por ejemplo de Pétalos de Papel no había representación, no había tal, pero era por una cuestión además de que nosotros no sentíamos que tuviéramos derecho a contar esas historias porque como no estaban, tú mismo te niegas el derecho a la existencia y a la narración y al ocupar espacios que no te han permitido durante toda tu vida. Entonces, cuando nos dimos cuenta de eso fue cuando nuestra ficción empezó a ser también un mecanismo para contar las historias que no habíamos tenido. y sobre todo no estaban en nuestra literatura nacional en España, apenas había historias sobre gente del colectivo o sobre gente racializada y cuando la sabía era pues la historia de salida del armario, de tristeza, a veces incluso de muerte y nos daba mucha pena y no sabíamos que se pudiera hacer. lo que nos llegaban de referentes eran referentes internacionales, estoy pensando, por ejemplo, Cazadores de sombras, donde sí tenías personajes secundarios que pertenecían al colectivo, Holly Black que también tenía representación en sus libros y cuando no ves que alguien, cuando no ves, por ejemplo, nosotras en España no veíamos esos referentes, decíamos es que a lo mejor no se puede hacer en literatura española. que es lo que pasa siempre, nosotras siempre diremos que cuando empezamos a escribir, nosotras empezamos a escribir mucho por una autora española que se llama Laura Gallego y que tenía una cosa y es que uno de sus libros, que es Memorias de Idún, era una novela de fantasía y estaba situada en España, en plan empezaba en España y había localizaciones en España y nosotras cuando leímos ese libro, siendo muy jovencitas, dijimos a que se puede escribir fantasía en España porque la fantasía claro, venía de Estados Unidos, venía de Inglaterra y era como claro, sí, tiene sentido que haya un colegio de magia en Inglaterra pero cómo lo va a haber en España o claro, sí, tiene sentido que haya vampiros y criaturas por la calle en Nueva York pero en Madrid entonces para nosotras también fue como muy liberador decir oye, pues si no hay esto a lo mejor podemos hacerlo nosotras entonces aquí la cuestión es escribid las historias que os dé la gana escribir y escribid sobre vosotros escribid de lo que conocéis vuestras vivencias son válidas y merecen ser contadas y siempre va a haber alguien que quiera leerlo porque siente exactamente lo mismo que vosotras y va a hacerles mucha ilusión poder descubrirse en un personaje que habéis escrito que bonito ok y bueno ahora que ya han abordado varios géneros porque han escrito fantasía ciencia ficción romance si pudieran quedarse con uno solo con uno cuál sería y también cuál es el que menos les gusta yo lo tengo muy claro yo tengo clara la primera pregunta el de con cuál me quedo es la fantasía somos autoras de fantasía siempre seremos autoras de fantasía nos gusta escribir otros otros géneros porque creemos que la literatura no está para limitarse y la literatura es para explorar y para ver qué puedes hacer con ella también y para descubrirte y para ponerte nuevos retos mirad de dónde vengo en plan me dijo no tienes narices de escribir de seguir escribiendo yo seguí escribiendo y creo que esa es una parte importante entonces por eso nos gusta por eso no somos autoras como de un solo género también porque tengo TDAH entonces todo lo que sea constante me va entonces todo lo que sea constancia y demás me aburro a los tres minutos pero la pregunta otra es complicada en plan ¿cuál me gusta menos? es que no sé nos gustan todos o sea ¿cuál es el que menos escribiríamos? que es por ejemplo el que no hemos hecho todavía es terror por ejemplo no somos chicas de terror pero sí que es cierto no somos chicas de terror por una cosa y la cosa soy yo y es que yo soy una persona muy asustadiza en plan yo veo una serie de terror yo veo una película de terror y tengo que dormir con la luz encendida y con diez peluches a mi alrededor para hacer un fuerte soy incapaz pero sí que es cierto que hay en la recámara un proyecto que podría ser considerado terror entonces tampoco lo descartamos pero yo creo que es más fantasía oscura es que la línea la línea es muy fina ya a ver es fantasía malrollera vale ok bueno yo me gusta creer que aquí hay mucha gente que le gusta escribir y que justo quiere empezar a escribir sus propias historias ¿qué consejo le dan a las personas jóvenes que quieren convencer a escribir y qué consejo creen que le daría Anne y Gilbert Anne y Gilbert os dirían en plan de todos vuestros personajes son gays pueden serlo hacedlo en plan de quiero decir en plan de y nosotras les diríamos a la gente que quiere escribir le diríamos que escriba lo que le apetezca que escriba esa historia que lleva tiempo pensando aunque crea que no encaja aunque crea que no hay sitio para para ella que no va a encontrar los lectores que da igual esa historia que tú tienes en la cabeza nadie más que tú la puede contar así que cuéntala porque incluso si tuvieras una premisa parecida y se la dieras a otro autor ese otro autor esa misma premisa la haría de manera distinta todos tenemos algo único entonces la historia que tú tienes en la cabeza solo tú la vas a contar como podrías contarla tú así que hazlo y no te dejes influenciar por lo que crees que va a funcionar o lo que no va a funcionar o esto va a ser más fácil de publicar o menos fácil de publicar olvidaos de de todo eso sed vosotros con la historia contad lo que tengáis dentro y y nada más y yo voy a decir una cosa muy obvia ¿vale? pero que es bueno recordarla escribid y leed y leed pero sobre todo escribid y vuestra primera historia probablemente vaya a ser un desastre y la miraréis dentro de 10 años y diréis y pero y y también puede ser que escribáis tres capítulos y queráis cambiar de historia y no seáis capaces de ser constantes da igual seguid escribiendo cambiad de historia si queréis va a llegar un momento en el que acabéis algo y va a haber un momento en el que miréis veis atrás y diréis pues sin todas estas historias inacabadas sin todas estas historias que fueron horribles yo no sería escritora a día de hoy y creo que se nos olvida se nos olvida que tú no coges un día el ordenador lo pones delante escribes escribes una novela y dices ya está he hecho lo mejor que podía haber hecho porque los autores al final tenemos que seguir mejorando y cuando pierdas el interés por mejorar cuando mires algo y digas esto está perfecto entonces es que hay algo mal porque nosotras seguimos mirando nuestras historias vemos seremos el huracán que es lo último que hemos publicado y decimos pues probablemente la releemos y seguro que encontramos cosas que cambiaríamos así que imaginaos lo que pasa con novelas que escribimos hace 10 o hace 15 años no se habla de las novelas de hace 15 años al final es estar orgullosos del proceso y estar orgullosos de aprender e ir mejorando poco a poco por dos por tres por tres ¿qué nos aconse... o sea ¿qué nos quieren compartir de sus futuros proyectos? por favor un mini spoiler a estas ¿cuántos seremos? 400 y tantas personas nadie va a contar nada va a quedarse en secreto no graben ¿y a ti? bueno podemos contar que lo siguiente que estamos escribiendo es fantasía una fantasía que es muy muy fantasía es incluso más fantasía que pétalos de papel es una fantasía de mundo amplio tan amplio que vamos a necesitar tres libros para explorarlo y os podemos decir que saldrá en México llegará a México y de hecho saldrá casi casi simultáneo con España así que no tendréis que esperar casi nada es cuando se publica ya y queríamos haberos enseñado la cubierta pero no no está terminada pero como hemos venido a México por primera vez estamos en Guadalajara habéis venido a darnos tanto cariño y demás les decimos el título del libro venga se lo merecen nuestro próximo libro va a ser de la trilogía la trilogía entera se llamará Timekeeper y el primer libro se llamará El eco del destino no se preocupen yo ahorita que pasemos allá a ese cuartito voy a hacer un interrogatorio y por supuesto se publicará con Molino pues ojalá eso nos garantice que otra vez Siri y Selene estén aquí en la siguiente firma de la cara ok ahora va a haber preguntas del público pero miren va a ser una dinámica muy chistosa en México luego en los bautizos o en las fiestas infantiles los payasos están aquí y te dicen el primer niño que me traiga su INE pues se gana algo ¿no? entonces prepárense para las preguntas porque la primera persona que levante un zapato va a poder responder va a poder preguntar me encantan los juegos del hambre versión preguntas de la fila necesito velocidad gente vamos vamos allá hay uno muy bien elasticidad levantó el pie pero cuenta ¿no? hola soy Daniel y pues mega fan tengo una pregunta para Iria y Selene sobre los Wizards si estuvieran en este mundo se llevarían bien con que voy band yo creo a mi parecer con los One Direction no sé si nos llevaríamos bien es que se si los Wizards existieran en este universo con que voy band serían como ah que con qué si los Wizards estuvieran en este universo ajá se llevarían bueno es que ya no están juntos ya no están parece que hayan muerto van a regresar van a regresar juntos pero con los One Direction claramente claramente se dirían besties quiero pensar que quiero pensar que Harry Stice lee este libro y dice los buenos tiempos ojalá más preguntas a ver esperen esperen la primera persona que levante sus llaves puede preguntar sus llaves la persona de la bolsa con su diadema azul tú vale me está encantando este esta gincana todo muy justo en serio me gustan mucho no se oye ok en serio me gustan mucho sus libros gracias si pudieran hacer otro libro inspirado en algún musical pero que no sea de los que mencionaron cuál sería es que hemos mencionado 700 musicales nos hemos limitado hemos limitado Six With Wicked Headers Headers Adestown y Into the Woods Into the Woods es que yo haría Headers es que yo haría Headers a muerte pero si no fueran esos no sé cuál es ese ni yo lo siento acabas de decepcionar la gente ¿eh? Ah Hamilton Hamilton somos muy obsesos de Hamilton Hamilton además tiene una narrativa increíble que es esta narrativa de cómo dos personajes se terminan convirtiendo dos personajes antagonistas se terminan convirtiendo un poco en lo que odiaban ¿no? entonces eso es eso ¿cuál? hay uno que es un poco menos conocido que es inglés que se llama Ann Juliet que va de qué pasaría si Julieta se despertase al final de la historia y decidiese seguir viviendo y es maravilloso es comedia y además son mucho de canciones de los dos mil os lo recomiendo creo que sí Ann Juliet 100% porque además tiene este puntito también como retelling en plan de cambiar la historia y demás además Ann Juliet también tiene como mucho tema LGBT mucho tema o sea que sí Ann Juliet Ann Juliet ok ahora la siguiente persona levantar un libro ¿cómo asimiláis tan rápido? es que son mexicanos es que son mexicanos por eso hola mi nombre es Sam yo soy muy fan de ustedes y he leído todos sus libros desde hace seis años gracias es un orgullo estar aquí frente a ustedes y lo cierto es que creo que todos están de acuerdo conmigo que sus libros siempre nos llegan hasta el fondo yo lloro con casi todos mi favorito ha sido Reinos de Cristal y en lo particular sus libros siempre han sido un referente para mí y han sido algo que me llega hasta el interior pero yo quiero preguntarles a ustedes cuál ha sido ese libro en el que cada una ha sentido que ha dejado todo de sí su alma o su ser para escribirlo así como ustedes nos han dejado a nosotros así yo diría sin duda alma y los siete monstruos es un libro que es una alegoría sobre la depresión y es una historia que de hecho yo empecé a escribir porque tenía muchísimo miedo de caer en la depresión yo había estado muchos años muy mal y había conseguido salir de ahí pero estaba viendo que iba iba a volver a estar muy mal y me aterraba me aterraba la idea porque de la salud mental lo que no nos hablan es que no es una recuperación lineal siempre y parece que si te curas una vez ya está ya todo lo has conseguido y realmente el proceso de recuperación en salud mental es un proceso de subidas y bajadas y como vivimos en una sociedad que se centra tanto en el concepto de superar de superación y de conseguir llegar al final de la meta se nos olvida que a veces pues tienes que bajar y luego volver a subir y que es normal entonces me aterraba tanto eso que empecé escribir una historia para decirme que si volvía a estar mal no pasaba nada porque también podía volver a estar bien entonces yo empecé a escribir los primeros capítulos se los pasé a Selene y Selene que era muy consciente del estado en el que yo estaba siguió escribiendo y es la historia precisamente como una muestra muy de lo que decíamos antes de hasta qué punto lo más personal que tú puedes escribir puede resonar con otra persona y yo diría yo diría El más de los siete monstruos sin duda me ayudó mucho me solté lo que necesitaba soltar en aquel momento y de hecho es una de nuestras novelas más traducidas y y mucha gente pues alrededor del mundo pues se ha sentido así ¿no? entonces diría eso y en mi caso aunque sí que le tengo muchísimo cariño a Alma diría que Petalos de papel porque aparte de que fue nuestro primer libro juntas y por lo tanto tiene un significado muy especial porque empezamos a escribir ahí y realmente pues desde entonces no hemos parado a mí me gusta mucho pensar en Petalos de papel como una oda a la literatura a lo que hace la literatura que es llevarte a otros mundos hacer que te sientas en casa y que que de alguna manera te ayuda a evadirte en los momentos más difíciles y y hace que te encuentres contigo mismo también al final este es un libro que que escribimos para nosotras pero también escribimos mucho pensando en en los lectores en en decir ojalá todo el mundo encuentre esa historia que pase lo que pase cuando la tenga en las manos le haga sentir mejor y eso es al final lo que queremos hacer siempre que escribimos cualquier libro es ofrecer una puerta para que para que podamos escapar a un mundo no sé si mejor pero por lo menos que que nos haga sentir muchísimo ok para finalizar tenemos una última pregunta ok la primera persona que levanta una credencial una credencial esta fue más difícil hola las quiero mucho yo quiero saber qué libro escogerían para que Taylor lo contara en un álbum al estilo folclore pétalos de papel o sea podemos hablar de lo que sería una canción de Taylor diciendo lo mucho que odia estar condenada a olvidar a alguien escríbela tú si supiera escribir canciones esta fue rápida podemos da tiempo a otra no sé da tiempo a otra podemos hacer otra pregunta una más ok déjenme ideó la primera persona que levante una pluma allá la tenía preparadísima no pensé llegar tan lejos no sé qué preguntar ahora las amo mucho las amo mucho ok bueno si tuvieran la oportunidad de adaptar uno de sus libros cuál sería si fuera de estos tres va a quedar tan cantoso que pétalos de papel es nuestro favorito nuestro primogénito es que es nuestro bebé yo sí diría pétalos de papel sabiendo que es muy muy diferente o sea muy difícil perdón no sé hablar muy difícil que adapten un libro como pétalos de papel pero sería precioso ay yo tengo que decir que de estos tres probablemente van sin filtros esto no te lo esperabas pero es que me parece seremos el huracán por las canciones pero tú lo que quieres es una serie tipo de Daisy Jones and the Six sí claro pero van sin filtros sería muy cookie sería como esta película que te pones un domingo por la tarde que no tienes nada que hacer está lloviendo y dices me voy a poner algo simplemente para ponerme debajo de la mantita y ver algo algo cozy pues serían sin filtros sin duda muchísimas gracias a todo el mundo sí yo quería aparte de dar muchas gracias a la Phil de Guadalajara por invitarnos a Molino a Penguin a ti Cris por traernos pues quería pedirles un favorcito que es que levanten los libros y nos podamos echar una foto no sé si va a dar paso viene cara bajamos a lo mejor sí nos va a dar gracias gracias gracias